Vamos a compartir esto que le comentábamos hace un ratito, lo que fue el cierre del año de RIMAX Argentina-Uruguay. En Capital Federal, efectivamente, nosotros compartimos un espacio allí con Sebastián Sosa, quien es presidente de RIMAX Argentina-Uruguay, y él hacía esta evaluación. Primero, haciendo un balance afuera del mercado, yo creo que, creo, estoy convencido de suficiente información como para saber que el mercado pasó un año muy difícil. Creo que uno de los más difíciles, 20 años quizás, no cerramos el año todavía. En la ciudad de Buenos Aires hay mucha información, viste que en el interior y en la provincia es un poco más difícil, pero si tomás la de Buenos Aires, va a quedar probablemente como, va a ser un año muy, muy, números muy feos. Para nosotros, y eso le responde creo que a varios factores que conjugaron, ¿no? Una mega devaluación, años de elecciones, incertidumbre, ¿no? Bueno, varias cosas que pasaron, desapareció toda la oferta en términos de préstamos hipotecarios que había, desapareció. Bueno, nosotros en RIMAX estamos terminando el año, diría que bastante bien, ¿no? Pese a todo. Pese a todo, sí. Y digo bastante bien porque somos una empresa y somos un grupo de personas, nos caracteriza creo que siempre el optimismo, trabajamos duro. O sea, yo, lo mío es la pala y el pico, o sea, hay mucha gente que está acá. Somos gente que estamos acostumbrados a que nunca nos han dado nada y hay que trabajar. Fue un año que le pusimos el cuerpo, los resultados son buenos, cuando vos lo comparás afuera son muy buenos. Pablo, a lo que uno a veces quiere, decís, bueno. Pero casi, casi te digo que salimos empatados, tuvimos un 7, un 8% abajo en términos de operaciones. Pero en el mercado crecimos mucho porque el mercado al caer tanto, nosotros tomamos mayor participación. ¿Qué participación tienen en Argentina, Uruguay, Capital Federal? Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros somos muy fuertes en la Ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, por ejemplo, en Bariloche, en Neuquén. En esos lugares estaremos alrededor del 20% de cuatros de mercado, ¿no? Ya cuando hablás a nivel, quizá un poco por arriba, cuando hablás a nivel país, 12% y la otra cosa que me parece que es muy buena, nosotros medimos el grado de satisfacción y la voluntad de regresar que tiene el consumidor final. Para nosotros eso es uno de los indicadores más importantes. Y ahí estuvimos muy bien. Pese a todo, se abrieron nuevas oficinas. Bueno, Tandil se agrandó de alguna manera. La oficina de Tandil, no abrimos otra, pero esta oficina se agrandó, una oficina hermosa que tenemos ahí en Tandil. Pablo y Mirta, además dos personas increíbles. Abrimos 14 oficinas más, era nuestro objetivo, logramos ese objetivo. Así que, contentos, bien. ¿2020? 2020 nos agarra como que nosotros, para 2020 tiene, se da como, se dan dos factores yo creo. Un número que es un 2020 en marketing, es un número bisagra, ¿viste? Y conjuga con los 15 años nuestros. Así que, el 2020 lo estamos encarando, a pesar de todo lo que está ocurriendo, lo estamos encarando con mucho entusiasmo. Tenemos ideas, estamos lanzando, por ejemplo, la división de retail y oficinas comercial. Este año, muy en voz baja, lanzamos la división premium, del segmento premium. Así que, ahora vamos a dar más vuelo. Acá vamos a hacer, me acuerdo con una plataforma tecnológica, así que se vienen muchas ideas en el área tecnológica. Estamos fiestas, fiestas de los 15 años, acá en la ciudad de Buenos Aires. El 2020 se viene con todo. Ahí estaba Sebastián Sosa, presidente de RIMAX Argentina-Uruguay. Estaba ahí Doty Peñate también. Bueno, que los hemos tenido por acá en algunas oportunidades, haciendo un balance de, un año por cierto, complicado. Estaba ahí Sebastián, una especie de jungla. Claro. Tenían como una jungla bien armada. Ay, qué lindo. Bueno, es parte de la decoración. Tal cual. Y de las... Los eventos en Buenos Aires se llaman decoradores especiales para... Bueno, ahí Silvina Vargas ha tenido mucho que ver. No, le decía que tiene mucho que ver con esto de explorar y de andar nuevos caminos, ¿no? Todo es muy temático siempre ahí lo que hacen ellos. Así que para Sebastián, para Doty y para Silvina, un beso muy grande. Gracias.